Lote número 7, lote número 7 en la pista, miren qué belleza del lote el que llega, son 6 novillas de vientre, muy bien presentadas las novillas. Pesaron 2,110 kilos, promediaron a 3,52, ellas llegaron de Puerto Nare, Puerto Nare la procedencia y la base son 5,000 pesos, 5,000 pesos es la base por estas 6 novillas de vientre del lote número 7. Fueron pesadas a las 12 y 42 del mediodía, 12 y 42 la hora del pesaje.